¡Suscríbete al canal! No hay duda de que es una cruz sobre Roma a las 5 de la tarde. No es la trayectoria de un avión porque por lo general dejan sombras un poco débiles que se desvanecen fácilmente. La maestra tiene como más de 20 minutos de estar ahí y está clara. Es una cruz clara que no se desvanece. Impactante. Aquí se aprecia más o menos. Yo que la estoy viendo se ve clarísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!